La Concepción de Cintas de Buenos Aires, en un nuevo rector de la Comisión de Cintas de Marzo de 2018, siendo colegiada, siendo invitarcionada como habitable, tenemos como invitado a Francisco Vázquez y al tesorero Fernando Valeray. Le pido por favor, como a que estés tenis? El doctor Hugo Raúl Hernández, Francisco Javier Ramírez, Enrique Alejandro González Álvarez, Roberto Benegas y Míguez, Susana Jaime Mercado, Gustavo Jesús Navarro, Alfredo Jesús Javier Ramírez, Guillermo Ramírez, ¿Tiene con un gran comentario en dar un inicio a esta comisión? ¿Los acuerdos? Bien, el orden del día, el punto de tratar es para poder pasar a otro acuapérico, donde ya saben que el recurso ya se ha aprobado y si no lo combinamos, pues tenemos que revisar. Entonces, el problema era con el RCO. Ayer estuvimos en oficinas de RCO, el ingeniero, un servidor, por parte del CEA, que estuvo en ingeniería de nuestro marco. Ellos tenían 22 años, ya lo hubiéramos presentado en la CLEPA, en el Consejo, donde se nos hizo una exageración. Lo pudimos lograr que se bajara a 10 años, que el recurso lo va a presentar Francisco Adelante. Ya que la secundaria lo dejó. De hecho, un prego, la otra vez tuvimos una plática aquí anterior. Ellos, el primer acercamiento que tuvimos son dos candidatos a todos, con la SCT, y la SCT nos permite a que tenemos que hacer la liberación del aprovechamiento del derecho de vía de la red capital de la tribuota. Si no, no nos da la autorización de la SCT. Entonces, ahí es donde nos hace esto. Nos vamos a la RCO de la autopista, y la autopista, en simple correo, o la cotización de ellos, no nos hace bien. Entonces, está bien. Antes de que ingreses un trámite, no te cuesta. Te cuesta 1.087.000. Así, cruzado. Esa es la primera cotización de ellos. Entonces, nosotros empezamos a tener algo en relación con los comisiones de trabajo. Y hicimos una primera reunión. En la primera reunión, el señor de la Cresol, que es el apoderado de la concesión, lo baja a 800.000 pesos. Tú no sabes que así pasa. Y con esa razón, nos regresamos ese día. Nos van a dar una propuesta a 22 años de agua, manajando una tasa de interés, a valores presentes. O sea, si se trata de la organización, que es el objetivo de este consumo, como a medio del último año, 22 años, nos van a perder el deseo de agua libre. Con una tasa de interés, con un aumento de inflación, y con el aumento de agua, hizo un cálculo. Yo le escribí una segunda propuesta de la IOS, que como americano, que son 5,8 años, en la misma tablita. Ahí tuvimos nuestras instituciones, el señor de millón. Bueno, en esta segunda reunión que tuvimos, y de ahí ya nos presenta una tercera propuesta. ¿Sabes qué? Nos vamos a 11 años. Y el señor de millón, con el cálculo. 11 años, que en el diálogo quedó 10. Se cierra el cálculo a 10 años. Eso es lo que pretende. Si son 10 años, son 5,8 años. Si manejarás el interés menor, son 5,8 millones de pesos, y a 10,000 pesos, y a 10,000 pesos. Aún llegamos casi que hacia el buco que ellos querían, pero se manejará el interés menor, son 5,8 millones de pesos. Ese es el buco que ellos quieren, pero se generarán el todo gasto, y liberándoles el cobro del agua, por eso. ¿Qué harán los 5,9 millones de pesos? Pero si se le va a poner el contrato a las restricciones, de que si se pasa de tanto, para... Tenemos que manejar, que no lo venimos. Sí, porque si no, en cierto momento, ahorita pueden gastar 10,000, 10, 20 metros cúbicos, y en cierto momento, cuando le das el libre acceso al agua, pueden subir a 40, 50, no sé. Claro, era lo que decíamos ayer. No creo, porque para qué pueden sacar. Aparte de lo que ya... Un arreglo de autotista, donde ocupan las pipas, se está rompando asfalto o algo. O sea, ¿podríaially... No, podría... Esa razón no se va a hacer como esto se sufre. No, pero ponemos... Si, no, se lo conv vinden, no debería ser en proceso. Porque tenemos que... que no exceda la cantidad que ya está por lo menos el promedio de los consumidores el promedio de representarían pesos a este país de los 10 años en 10 años con el costo actual todavía tienes que dar una organización durante los 10 años que si hubiera ese aumento sería un poco más 10 años yo creo que nuestro objetivo final tiene que ser la terminación del desplazamiento técnico son de esas pequeñeces broncas que si nos vamos a juicio pues también no sabemos cuánto tiempo sobre todo juicio para que sea lo más justo aquí no lo entendido es que se ha ganado no lo podemos ganar porque ellos no se le aguantan piden el dinero prestado y a 10 años a ver cuántos vamos a ganar si a eso me refiero no ganar sino que simplemente es a juntarse pues con veritajes a lo más el error no pedirles permiso si se hubiera hecho sin avisar ni cuenta se da el paso porque no era hacer una obra pues en detalle de eso los ejecutores del estado y el estado ya lo escuchamos no sé en esa nos dice todavía innovar y investigar porque es la primera vez que vamos a comer cuéntate ¿cuál otra cosa? de la de la de la ¿cuál otra cosa? ¿cuál otra cosa? ¿cuál otra cosa? ¿en el sobre el gestivo de la ¿cuál otra cosa? no no el sentido monetario es una necesidad de mil pesos si el sentido monetario es un consejo si va por si va si va todo el producto por el baño del chico por el lado de la universidad o cuánto la cuarta o cuánto no eso se vista la cuarta pero si va dentro del área o el derecho de la el acuferico si lo cruzó en la primera etapa en el paso en el paso vehicular que está en la que me dice una chilletera pero eso no es un servidor sino de que no es lo que te digo no es pero como municipio fuimos los servidores y no pasó nada pero ellos como nosotros no quisieron a ver estos 800 mil pesos o 10 años si para que les invita más como un para el dinero pero los 800 son los 10 años no los 10 años si si el resto de los acuertos que se va a cobrar este es el que más más acorta toda esa propuesta quizás 800 masivo yo le pongo esta propuesta en el entendido de que se restrija ahora voy a tener que pensar que cuando ya formalice bien el convenio diga no ya es libre acceso entonces también hay que mostrar de cierta manera a ver si podemos pero eso no es el de abogó ¿no? al final de verdad que ya no es que es un peleado pero es que no hay que pensar si es el de abogó el de abogó pero es que no hay que poner un límite de consumo es que es lo que está todavía eso no tiene falta con ustedes se me falta ¿para no ser de abogó? si se de abogó pero ellos no quieren lo que ellos pidieron es que no le pongamos solo en cantidad ¿por qué? tiene dos años no ¿cuándo le pongamos ese loco? a ver es que es eso lo que digo o sea si tú ya tienes un gasto durante tantos años ¿y algo que quieres? medio medio de tanto ¿por qué no quieres ponerle ese gasto medio si vas a seguir gastando si tú ya vas a tener tu taller vas a tener eso vas a tener un mismo gasto no pasa nada si no pasa si es agua pero el nuevo querer que haya un límite te da más el esplenador y te pueden utilizar el agua para otras situaciones ¿pero de quién toma nada más esa que en la receta nada más esa toma nada más en la receta la otra tiene que ser la rota la otra tiene que ser en la otra no tiene nada no hay más ni usar no en la que está pegada la que está pegada no te lo es esa va a limpiar la que tiene una estallada la que está pegada la que está pegada la que está pegada la que está pegada la gasolina de todo eso esa es la toma de todo eso esta regada la gasolina de todo eso es el agua chica de hecho nos pedían si podamos colocar la toma de también que era porque la toma hace dos años entonces que se comence convenio en razón de que si pasan de la media de la media si vincan ellos bueno, ahí voy a decir que apelar a su buen razonamiento de defunción otra vez pero el aval, yo creo que ya para que no regrese a la comisión vamos a tener dos posiciones yo creo que resolver el tema pero sí que encargarte, Pachito, esa parte que encontramos más, bueno a ver, hasta dónde podemos aprender esa parte, ya si no ellos ya mandan su volador que contiene ya sin captura para completar la información de nosotros, porque no tienen nada de nosotros entonces, está sin captura más duro, por lo largo, lo vamos a regresar vamos a regresar y a ver cómo, y ahí está esa va a ser la estrategia mandarlo así y a ver cómo entra de hecho de hecho ellos pidieron de favor ya los dejaban pasar hasta que usted esté filmando ya probando les sale y con la información está platicado que sí no está filmando mira vamos a ver a que les vamos a ver y les hago las casetas de bueno no ya sabes que dices en si la solicitud es la firma del convenio del municipio con la con la RCO y después lo tenemos que remitir al consejo nosotros por qué porque el convenio se ha terminado y la gente no conoce algo más de como la obra como la obra como tal como la la cienito de la obra es así entonces así es como lo vemos ahí avanzando en nuestro territorio cuando suban un 50% de consumo de agua es mucho la diferencia a los 10 años no sé que podría que pudiera utilizar el agua podrían ponerlo hasta una toma ya de ahí ya sin gasto de agua se podría mandar una toma a casi por acá es que hay muchas hay muchas formas que no se han marcado el convenio que se puede ver por ejemplo el servicio solo lo puedo restringir a un gasto y no van a tener más agua de la que más les llega podemos hacer eso pero también puede que nos den y que oye ¿por qué no les estás dando los ministerios el consumo? ahí van a sentir que les va a llenar más agua corta tu lo van a sentir y eso no vamos a tener como ven y por la respuesta por eso sería que se pierda esa válvula para que hayas se puede ir viniendo y hablar esa válvula yo creo que esa esa cosa puede ser o sea el doble no es que te lo vas a restringir no, no, no no le dices eso o sea no restringes automáticamente lo que sí podrías decir es habitable eso no nunca dijimos que ibas a tener una excesión con un mes y que tú a la ni una excesión ibas a tener de nada nada y ya cierra esta ¿cómo es? ¿no? ¿la ¿la No, 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 no.